La tocada es presentada por Pros Ranch Market Siempre fresco ¡Posh! ¡Prepárate porque Isaías hoy se puso de chaleco y traje! Bueno, pues nomás de chaleco, ¿qué no? Hoy entrevistas exclusivas con Graciela Beltrán y Larry Hernández Y en primicia, ¡Espinoza Paz! Esto y mucho más en La Tocada ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Isaías ponen en el programa número uno de música regional mexicana como cada semana Señores y señores, bienvenidos sean a este programa Que no solamente les presenta los mejores videos, sino que también las mejores entrevistas Y el día de hoy tenemos entrevistas chingüengüenchonas aquí en el programa Déjame decirle que hoy en el programa recordamos la entrevista que le hicimos a nuestra hermosísima amiga Graciela Beltrán Además también, Larry Hernández estuvo platicando con nosotros de su más reciente video musical Pero como siempre, este programa comienza como es de costumbre Con esas cinco más tocadas, con el segmento de las cinco más tocadas de la semana Que el día de hoy también lo vamos a tener Y por supuesto, tenemos la tocada de estreno Hoy tenemos un estreno del señor Espinosa Paz aquí en La Tocada y en exclusiva Y además recordamos siempre una buena tocarita aquí con el segmento de La Tocada del Recuerdo Pero antes, yo les digo que estos muchachos, bueno, su lanzamiento mundial fue a través de una película mexicana De demasiada aceptación el año pasado en México Esa película, nada más y nada menos, que se llama El Rudo y el Cursi Y cuenta con la participación de Gael García y de Diego Luna Les cuento que esta canción está pegando mucho en México y ellos son huichol musical Y con eso comenzamos el programa Esto se llama Quiero que me quieras Aquí en La Tocada Y puro huichol musical ¡Gracias! 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 ¡Gracias!